Más temprano, el mismo José Manuel habló con otros sectores políticos del Congreso. Aquí están sus testimonios. La aspiración del presidente Santos a la reelección garantiza la apuesta que el país ha hecho por una terminación del conflicto armado interno en Colombia, por una salida negociada al conflicto. Porque los colombianos pongamos punto final a cinco décadas de sangre, de muertos, de víctimas, de violencia, de masacres, de desplazados, de despojados de sus tierras, para que nos dediquemos a ganar la paz entre todos. Gustó mucho el discurso del presidente Santos, nos parece que es un discurso de corte liberal, con ideas progresistas, liberales, de la lucha contra la pobreza, de la creación de empleo, de la mejora en la calidad de la salud, de reparación a las víctimas y por encima de todo de defensa por la paz. La posibilidad de cerrar este conflicto y empezar una nueva historia en Colombia, romper la historia de Colombia en dos. Nos gustó, pensamos importante este anuncio y el presidente Santos cuenta con un gran respaldo en el liberalismo. Me parece coherente y consecuente con la política de paz. La política de paz no va a terminar antes del mes de mayo y tiene razón en pretender continuar. Esa que es la política pública más importante del país. Así que me parece lógico, lo recibo con simpatía, acato las decisiones de mi partido, esperemos qué decisión se toma en el mes de enero. Primero que todo, en el anuncio de la reelección yo no le veo ninguna sorpresa, yo creo que siempre lo dije y fui el que más lo dije, de que no había ningún plan B, que eso era para entretener a otros candidatos que estaban alejados además del poder real cuando se fueron para la fundación gobierno. Y por lo tanto vemos un presidente que hace un anuncio, repito, para mí no hay sorpresa, enamorado de la paz, diciendo frases tan duras como que ningún presidente le pedirá a una madre colombiana que sacrifique a su hijo en el conflicto y esa frase a mí personalmente me conmovió o por lo menos me estremeció bastante. Y por otro lado, no hay gallo para el señor Santos, yo creo que la reelección está conjurada, lo que hay son unos pollitos ahí que se quedarán pollitos o por lo menos no crecerán antes del día de las elecciones del presidente. Gracias.